¡Un momento precioso! Hoy, viernes, estamos con Katia Agustina de Artemis, de esta agencia tan linda. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Ustedes? Muy, pero muy bien. Muy contentas de estar de vuelta con ustedes. Buenísimo. ¿Qué nos traen hoy? Trajes de baño con cuerpos esculturales. Trajes de baño. A ver, nos dijeron, fin de semana, 28 grados. ¿Qué podemos mostrar? Trajes de baño. La mejor alternativa para empezar a usarlo. Ya estamos en noviembre, temperatura linda. Así que, bueno, les vamos a empezar a mostrarla. Tenemos a Lara. Ahí estamos. Simone. Se vienen todas las mallas bordaditas, con un poco de crochet, cuerpazo, lomaso, mucho pareo también para la playa. Las mallas son de va como piña. Muy lindos, ¿eh? Los trajes de baño. Muy, pero muy lindos. Son súper delicados. Ella es Bárbara Gómez, lomaso. Súper entrenada. Muy entrenada, Bárbara. Muy entrenada. En los colores fucsias y azul. Se usa todo lo que sean colores fuertes de este verano. Se va a usar un montón. Perfecto. Súper entrenada también, repito. Si quieren seguir a los chicos en Instagram, bcp.moda, para que puedan mirar todos los trajes de baños. Acá la vemos a Fátima Díaz, también luciendo un traje de baño batik. Muy colorido es lo que se viene. Con más topsito, ¿viste? Ya no tanto los triangulitos. Muy lindo el traje de baños, ¿eh? Muy lindo. Sí, muy lindo. Lo vemos ahora en pasarela a Cristian Tamer. Está luciendo un short de baño. Que generalmente ahora los de los hombros vienen, ¿viste? Más cortitos, no tan bermudas. Están buenos, están muy buenos los colores también, las combinaciones. Me encanta, ¿eh? Medio étnico. Sí. Medio étnico y surfer, muy lindo. Sí, sí, sí. Medio surfer, sí, esa onda. Muy bueno, muy lindo. Perfecto. Bueno, ahora la vemos a Flor. ¿Viste que se usa ahora un montón? El tema de que la bikini sea como un top. Sí, como un crop top, sí, totalmente. Como un crop top. Queda súper divino el hongo un montón, el torso de la mujer. El tema es cuando uno toma sol, tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, la marca para después, no lo usen antes de una fiesta, porque van a quedar con la marca acá, el vestido va a parecer algo raro, pero está muy bueno. La verdad que quedan muy lindos y a la vista increíble. Los trajes de baño de Baco Pupiñe también nos trajeron a los chicos como alternativa. Me encantan, ¿eh? Mucho color. Mucho color. No se usa más a la rodilla. Ajá. Ya no. Ahora es un poquito más cortito, mucho color. También bueno. De Baco, porque tiene un cuerpazo increíble. Las chicas y los varones están muy entrenados. Sí, todas están muy entrenadas. Hay gente que come súper bien. Y la estamos viendo a Priscila ahora, que está luciendo otro de los modelitos al crochet. Muy lindo. Sí, otra. Me encanta. Se los ve súper saludables, entrenados. Sí, están todos muy bien. Qué bueno eso, chicos. Ustedes en la agencia, en Artemis, es como hacen hincapié a que los chicos especialmente se alimenten bien, que hagan ejercicio. Sí, 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 eso tenemos todo un entrenamiento y una base de alimentación y demás. Además, a veces estamos acompañados por nutricionistas y eso se lo recomendamos a los chicos. Perfecto. Es muy importante porque el concepto antes que era ser modelo no tenían que comer, nada que ver. Los chicos están entrenados. No, nada tienen que estar entrenados. Comen súper saludable. Claro. No solamente por el tema del peso, la piel, el pelo, el bicho de los ojos. Sí, una dieta bien balanceada. Por supuesto. Hay que, la disciplina. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, queremos agradecer a los chicos de BCP Moda. Yo quiero agradecer a Esquiva que me vistió y además tenemos regalitos para hacer. Unos regalitos para los chicos del panel. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué amoroso! Y tenemos borras que nos dio a los chicos. ¡Ay, qué divertido! Sí, por supuesto. Ahí va. Así que vamos a repartirles a todos. Cómo no, bárbaro. Ahí está. Muchas gracias. Pero qué bien. Gracias. La gente del control también están queriendo, ¿eh? Para todos. Claro. Bueno, bueno, chicas, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un...